De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudía el jive, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. Véronicaいう vía para Marcané, llego a puesto voy para Marcané, llego a puesto voy para Marcané. Gracias por ver el video. 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 ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí!